Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido Vamos a seguir con tema de mazos de la nueva expansión, más bien futura expansión porque todavía no ha salido Los salvadores de Uldum, explico brevemente por si alguien ha llegado primero a este vídeo antes que otro Hubo un evento pre lanzamiento en Francia donde estábamos jugando entre nosotros, entre varios streamers Con las cartas ya de la expansión, con cuentas de Blizzard que nos daban ellos, ¿vale? Y bueno, básicamente pues estuvimos probando un montón de mazos Hoy va a haber sesión doble de vídeo, hoy voy a subir dos vídeos porque quiero subir las cosas que más me molaron Antes de que salga la propia expansión Y hoy voy a subir mazos de misión, ¿vale? Voy a subir pícaro misión y chamás misión Este vídeo, como veréis en el título, es pícaro misión, ¿no? Y me viene genial para explicaros, para hablar del tema de cómo saber, cómo analizar O al menos los criterios que utilizo yo para saber si una misión es buena o no, ¿vale? El tema de las misiones es La misión es una carta siempre que desde el principio de la partida vas a tener Pero que no tiene un efecto inmediato Y vas a tener, por tanto es Si tú empiezas, por ejemplo, primero y tienes tres cartas iniciales Una siempre va a ser la misión Entonces si empiezas con tres, de esas tres cartas iniciales La misión como al principio no tiene efecto Realmente en lugar de empezar con tres cartas, empiezas solo con dos De tal manera que siempre las misiones te empeoran mucho el early game ¿Por qué? Porque vas con una carta menos, una carta útil menos Respecto a alguien que sí que tiene, sí que no tiene un mazo de misión, ¿vale? Mucha gente argumenta Ya, pero es que no tienes nada que hacer en turno uno Feeling, no entiendo por qué siempre dices ese tipo de cosas Si no hay que hacer nada en turno uno, ¿qué más da? Y yo digo, no, no se trata de que tengas algo que hacer en turno uno o no Sino de que tienes menos cartas útiles Porque esa carta que es la misión Podría ser otra carta Que, por ejemplo, si estás contra un mazo agro Podría ser justamente el hechizo de turno Que te viene bien para limpiar una carta de un esbirro del rival, ¿no? Y luego ese bicho pequeño puede hacer el efecto bola de nieve De que le da una pequeña ventaja continuamente Para que al final acabe ganando la partida Entonces, si tenemos en cuenta esto Y tenemos este concepto claro De que empezar con una carta útil al principio Es mucho peor La misión más o menos la solemos completar en turno Como muy pronto La mayoría de las misiones se completan en turno cuatro La mayoría es, pues, más bien tarde De turno cuatro a turno ocho es lo normalito, ¿vale? Incluso hay misiones que podríamos llegar a tardar incluso más en completarlas La idea es que esos turnos en un mazo... Es decir, en esos turnos significa que ya estás llegando a mid game, late game A completar esa misión Con lo cual, primero y principal Los mazos de misión en mazos agro En mazos rápidos, en mazos agresivos En mazos en los que tú, como objetivo principal Quieres matar al rival cuanto antes posible No tienen sentido ¿Por qué? Porque tú en un mazo agresivo No quieres empezar con una carta útil menos Quieres ir al atraco Y luego otras misiones que son muy buenas Por ejemplo, si nos vamos al viaje de un goro Que es más fácil de ver No había ninguna misión para mazo agro, por ejemplo Luego la que probablemente fue la mejor misión Que es la misión de pícaro, la de las cavernas La de que transforma todos los esbirros en 4-4 Aunque al principio eran 5-5 Esa carta es muy buena en mid game Tanto en mid game como en late game Pero sobre todo explotaba cuando en mid game Podíamos poner muchísimos bichitos pequeños, ¿no? Y la idea es esa De que tienes un mid game muy explosivo O ya, si nos vamos a la de guerrero provocar La misión de guerrero que te cambiaba el poder de héroe Al de rarnaro Al de 8, pelotazo de 8 a donde sea Es un late game poderoso Es decir, misiones En mazos agresivos no tiene sentido Tiene que aportarte o un mid game muy fuerte O un late game más fuerte incluso aún, ¿vale? En el caso de pícaro te hacías mid game bueno Late game muy bueno En el caso de guerrero Late game muy fuerte, ¿vale? Y el resto de misiones, pues No eran lo suficiente buenas No te daban un mid o un late Lo suficientemente bestia Que si os dais cuenta El resto de misiones Si no recuerdo mal Eran orientadas a que te daba un bicho grande Que tenías que... Que al final su efecto A la larga se pasaba, ¿no? Sí que te mejoraba un poquito el mazo Pero no mucho Y luego también otro efecto Que hay que tener en cuenta Es cuánto cuesta completar la misión Porque si tú metes cartas Que normalmente te gustaría meter En tu mazo de misión En un mazo normal y corriente La misión cuesta poco completarla Porque ya estás jugando con cartas buenas Por ejemplo, eso sucede Con chamán misión Como spoiler Ya que chamán misión es con gritos de batalla Y gritos de batalla hay un montón Es muy fácil hacer sinergias buenas Con gritos de batalla Sobre todo en el tema de los lacayos Que son todos gritos de batalla Y en cambio, por ejemplo Paladín misión Ha resultado ser bastante cutre ¿Por qué? Porque tienes que jugar Esbirros de renacer Ahora mismo hay pocos Esbirros de renacer La mayoría de los que hay Son muy cutres Y no es lo suficiente poderoso No juegas con cartas realmente buenas No sé si Se ha entendido un poquito El tema de por qué estoy diciendo todo esto Luego Al vídeo que vamos aquí ahora Picara omisión Picara omisión Es buena o no es buena La recompensa obviamente es buena Pero tenemos que tener en cuenta Todo lo que hemos dicho Tenemos una carta útil Una carta desde el principio Que es inútil Y luego tenemos que meter Algunas cartas Que normalmente no querríamos meter Para poder completar la misión Relativamente pronto Que es lo que nos resulta interesante ¿No? Tenemos que meter cartas Que nos den Carta de la clase del oponente Ahora mismo Si que se utilizaban Algunas cartas de esas Pero tenemos que llegar Hasta 4 Hasta añadir 4 Y luego Además Tenemos que la recompensa Es un arma 3-2 Con inmune a tu héroe Que no es una recompensa Muy fuerte En late game En mid game Si que te lo mejora un poco Pero tampoco mucho Y en late game Tampoco No Tampoco Es un plus Es un extra Pero que tampoco Es una cosa Super mega over Entonces la idea es Picara omisión Será jugable Será viable Lo acabaremos viendo En los mazos meta En los mazos de torneo Los que juegan los jugadores Competitivos en torneo Si La capacidad que tienes tú Para completar la misión Y lo que te cuesta Jugar con una carta menos Merece la pena Es decir Si más o menos No tienes que meter Muchas cartas malas Y se completa relativamente pronto Y si Bueno si Lo he dicho ahí Los dos Bueno en fin Se me ha ido un poco la verdad En fin Y mi conclusión Que lo vais a ver aquí en el vídeo Es que Lo que tienes tú que pagar Para poder completar la misión Y lo que consigue Una vez completando la misión No merece la pena Así es que bueno Aquí lo vais a ver en el vídeo Y Igualmente no significa Que sea mala idea Jugar la misión Simplemente que jugar Un pícaro tempo Normal y corriente Yo creo Que va a ser mejor Y luego ya sabéis En unas cuantas horas Tenéis el próximo vídeo Que es la otra cara de la moneda De una misión Que sí que es buena Vamos con las partidas De pícaro misión Vale Puedo hacer estos dos Tiburón Quedárselo quizás Demasiado grito Y vamos a cambiarlo todo Druida El rival Te maneja así Decente Bastante decente La verdad El gaticu La misión La misión de Druida Si pones exclamación Test Te sale lo que hemos probado Hasta ahora Paparajotes Mejor que croissant Oh me ha dado esto El pepinazo De diez monas Gato faraónico Con su lengüecita Este será sanación Supongo Lo cual No me mola Ojo Nada Maxi De Santiago Creo que Tengo Valoro bastante Mi juicio Mi forma de valorar Las cosas Las sensaciones Mientras que lo estoy jugando Y No me ha causado Ninguna sensación De que estaba over Ni fuerte Ni nada No me ha convencido En general El Druida Misión Le hemos hecho Unas cuantas partidas Y las sensaciones Han sido que No ha sido Para tanto Esperaba que fuera Más fuerte La verdad Pero no Kichan Si le da exclamación Gente Gente del chat Os quiero pedir un favor Y es cada vez que veáis Alguien nuevo Que está preguntando Estas cosas Que le respondáis vosotros Y le digáis Que es lo que está pasando Si me ahorráis El favor de tener Que estar diciendo yo Continuamente Lo que estamos haciendo Os lo agradecería Infinito La verdad Os amaría Profundamente De que le pongáis O que digáis Que pongáis El comando Evento El comando Test Si se queja de la calidad El comando calidad Y todo eso Para no estar Es que si Si no voy a estar Todo el stream Diciendo Diciendo lo mismo Una y otra vez Y me quiero centrar En las partidas Vale Hemos completado la misión Vale Vamos a ver Si merece la pena La inversión Que hemos hecho Venga Quiero Un demonio tocho Por favor Quiero uno gigante Supongo que podría Haber sido peor Esto que será Nomi No se que será La verdad Ah vale Con el Ise Será combo Con el Ise Será OTK Con el Ise Y Y maligos Y toda la pesca Si Ya salió el coloso Bueno Esto a Druida Le cuesta Esto a Druida Le resulta Bastante coñazo Vamos a aprovechar el arma Que para eso está A empezar a hacer daño A la cara Tres por turno Que el arma Que el arma no la puede limpiar Que el arma no la puede limpiar Vale Vale El daño del arma Me gusta Ahí está el segundo subastador Da miedete Pero bueno Naelsaurio Exclamación Evento Va a ser la tónica De hoy Decir todo el rato Exclamación Evento Vaya basura Chaval Adiós a Lola Floja Está decepcionado Con la nueva expansión El aspecto Que no han sacado nada Para hacer frente Al warrior Bombast No creo Que vaya a haber Un problema serio Mayor Que el que hay ahora No creo que vaya a ser Dramátrico Y se murió Vale El gato faraónico No me gusta Creo que prefiero Demasiado pronto Completar la misión Entonces Prefiero esto O meter otras cartas Es jugar No invocar Esto lo hago luego Es picar o kobolds El placer es mi El placer es mi Ay en lugar de aleatorio Me tengo que poner Uno de estos tochos Que seguro que estas cuentas Tienen todos los tochos Todos los dos Sos tochos Y raros ¿Crees que esto será mejor Que el tempo que tenemos ahora? Por ahora no Por ahora no me lo parece Dios es verdad Él puede llevar esta carta Y humillarme ahora La skin es rarísima Por cierto Me ha reventado con esa carta Me ha reventado con esa carta Vale Encajar encaja Vale Además eso Esto tiene sinergia con mi misión Que gracia Tiene sinergia con la misión Dios completo misión ya Guau Que troleada Vamos a prepararnos un turno de Del wig gigante También podemos hacer Doble toga No No podemos hacer doble toga floja Porque me quito El tiburón Pero vamos El próximo turno se nos queda Una locura Básicamente ¿Por qué hago todo esto? Bueno no puedo 4, 5, 6, 7 Sí, sí puedo Y que no tengo Van a leche Vale Tengo que hacer Todo esto Menos la gente Ok Esto Está perfecto Au Está bien Está bien La misión Totalmente secundaria Pero Lo típico De pícaro Funciona El buen Edwin He preferido He preferido perder el tiburón Y sacarme un coste 6 A hacer otra cosa Si el tío está ya medio muerto Ah no Está muerto Bueno Como estáis viendo La misión es totalmente irrelevante A ver 100% no Pero Bastante irrelevante Sí La misión Sobra Totalmente La misión No me está aportando nada A ver Ahora que tengo esto Vamos a ver Mira el mismo de antes Claro Le hemos dado muy rápido Los dos Es verdad Lo del dorso No me he acordado A ver Sí que Sí que tiene impacto Pero que no es No es una cosa Que dices tú Buah Esto Qué bueno Nah Gente Si A ver El concepto De que no tengas 1-1 Da igual Porque tú Quieres completar La misión Y juegas con una carta Menos Las misiones Una carta Que podría ser Otra más útil Hombre Pikus Muchísimas gracias Por hacer ese regalo De suscripción Bienvenido Dudu de nuevo 6 meses además Dudusito Dudusito mío Perritos falderos Perritos falderos Todos vosotros 6 meses y le he pagado yo la mitad En serio Con mi vasito Con un vasito de Deathwing Que nos han dejado aquí Si es que le estoy ganando Por el típico Edwin Edwin que carrilea Es verdad El mapa no lo he explorado Nada Más ataque No completo la misión Si hago paso de la sombra Si Me parece bien Vamos a ver Esa misión Esa carta está Opeas Fak ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuántas posibilidades? No me parece esto Opeas Fak Me parece que está bien Porque si no tienen mesa Está bien Sin mes No es un efecto Que digas Tu buarrotísimo Barrotísimo Pícaro misión Si te toca Mirro Nada Simplemente el zorro no sirve Pero el resto de cartas Si sirve Aparte Si el otro también lleva misión Está igual de jodido Buenas Acelga letal Maravilloso nombre Siempre Siempre confía Oh Que buena esa Mira aquí podemos hacer Tiburón Lacallos A cascoporro Atracador del bazar Ah Supongo que prefiero hacer esto Mira el nuevo Lacallos Chavales Dos puntos de salud Y provocar Ja 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 Para para Pa 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 Lo Lacallos General son buenos Sí Así es que este Dos de salud Provocar Oh Que perro Y poco más La verdad No me ha puesto ahí un provocar Cambio el coste de todo Los hechizos A cinco Wow Mecazun A ver Si hay letal Por algún lado Cinco Se rindió Up Se rindió Lo Dos el Dos el Dos er Dos Dos Gracias por ver el video.